Martes 13, fecha temida por muchas personas de España, Latinoamérica y Grecia, por ejemplo, que lo asocian con un día de mal augurio para realizar trámites, apuestas y eventos en general. 15 días antes, previo a esta fecha para hacer casamiento, no, no tenemos para un martes 13 un casamiento. ¿Nadie reservado nunca? No, no, que recordemos, no tenemos reserva de esos días, no, no, no tenemos, no. Por ahí la gente se casa cada vez menos, entonces también elige no hacerlo este día. Y no es un trámite de los que más hacemos los casamientos, pero bueno, más a este día pareciera que le esquivan. El origen de la reputación de la fecha nació hace mucho y se ha mantenido hasta el día de hoy. Con relación al número 13, se remonta esto a la última cena, pues se dice que Judas, el apóstol que traicionó a Jesucristo, era el treceavo en la mesa. En las cartas de Tarot, por otra parte, la carta de la muerte es el número 13. Y el martes, el rechazo a este día se remonta a los griegos. Para ellos la fecha era un día de mala suerte, pues creían que los martes estaban dominados por la influencia de Ares, el dios de la guerra. Para mí un día normal más, ya dejé, dejó los martes 13, paso a ser una suerte para mí, así que por eso. No me diga. Sí. ¿Y por qué suerte? ¿Le ha pensado algo lindo? Una vuelta gané la quiniera, pero sin jugar. No soy un jugador, pero por el martes 13 gané la quiniera, así que para mí es suerte. Y bueno, tal vez lo intente hoy otra vez. Seguramente. ¿Qué número? Diga el número. ¿Y el trece? Para mí es un día igual, como cualquier otro día. Pero si tenés una escalera, por ejemplo, ¿pasás por debajo o evitás? No sé, trato de evitarla, si me doy cuenta, porque soy tan distraída. ¿Te asustás con un gato negro? No, 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 para nada. ¿Vas a jugarle a la quiniera hoy? No, no, tampoco, no, no juego. No, no soy supersticiosa para nada y me parece un día cualquiera, sí. Es más, vi martes 13, pero no, no, para nada, todo bien. Hay gente supersticiosa y hay gente que no, bueno, yo soy de los que no, para mí es un día común y sigue todo normal. Así que hoy no van a caer barretas de punta, tal vez no llueva. No, no, ha salido el sol por lo menos, no tenemos lluvia, tenemos un día bastante agradable para hoy. El resto del día va a seguir así, sí, el día martes 13 es un día común para todo tipo de actividades.